¡Hey saludos! Hoy vamos a responder las preguntas que me habéis hecho sobre el Xiaomi Mi Max 3 pero antes quiero empezar aclarando algunas cositas como por ejemplo unos agradecimientos que quiero dar a todas las personas que estáis apoyando al canal durante estos días y estos meses que realmente estamos demostrando que hemos crecido mucho quiero agradeceros a cada persona que está suscribiéndose y confiando en Geeks Televisión también quiero dar las gracias a los youtubers Miaohack y sobre todo a David Morganson por su apoyo, me han enviado algún mensaje de apoyo, el cual lo agradezco muchísimo y la verdad que me ayuda mucho a que pueda seguir desarrollando más contenido y seguir creciendo el canal Bueno pues vamos a responder ya algunas preguntas que me habéis hecho tanto en el post que hice en la sección comunidad tanto como en el vídeo del desempaquetado del Xiaomi Mi Max 3 vamos a empezar, vamos a empezar con el propio Miaohack que comenta que si lo puedo comparar con el tamaño de otro móvil realmente el único tamaño del móvil que tengo es el iPhone 8 con el que estoy grabando y la verdad es que la diferencia es enorme por ejemplo se puede llevar bastante bien el bolsillo pensé que no sé que sería más engorroso pero realmente en un pantalón vaquero no vas a tener mucho problema eso sí, el otro día subí al coche y me lo tuve que quitar y dejarlo en lo que es la guantera porque realmente a la hora de pisar los pedales pues era bastante incómodo por esa parte pues sí, es un teléfono demasiado grande para mi gusto es muy grande y la verdad si quieres consumir multimedia y juegos pues la verdad está muy bien el teléfono pero personalmente prefiero un smartphone de un tamaño menor ¿realmente se me cansa la mano? pues si lo tienes un ratito bastante lo estás utilizando bastante sí que llega un momento que se hace engorroso realmente no pesa demasiado la verdad eso sí, si estás tecleando y estás por ejemplo enviando mensajes o estás chateando con alguien realmente también es bastante cómodo porque el teclado es bastante amplio y eso ayuda también a que lo que sea la escritura sea bastante más cómoda pero por lo demás yo prefiero un smartphone más pequeño Plastacero pregunta la experiencia en audio de este smartphone y también si era cómodo llevarlo en el bolsillo la respuesta del bolsillo ya lo he comentado no es demasiado engorroso, mejor de lo que yo pensaba y en el apartado audio sabéis que hoy soy bastante exigente y realmente pues es un smartphone que tiene un DAC normal y corriente tiene algunas opciones de ecualización tiene una opción para elegir el tipo de auriculares yo lo he estado probando con los JBL que sabéis que utilizo podéis ver la review también en mi canal unos JBL T425 si no me equivoco y lo bueno que tiene es que tiene el jack de 3,5 y le pueden poner los auriculares directamente de ahí el audio es normal, se puede ecualizar a tu gusto poniendo más graves, menos graves, los agudos, los medios, etc. incluso eligiendo algún efecto pero realmente no es el mejor móvil con el mejor audio si quieres un buen audio pues directamente te recomiendo que te vayas a Sony que tiene el sistema Hi-Res o sobre todo que te vayas a los LG que tienen un DAC dual que la verdad que hacen que el sonido mejore muchísimo en comparación que en este teléfono en el tema audio del propio smartphone tiene doble altavoz, se escucha por aquí y por este altavoz es decir, es estereofónico y se nota bastante la separación de canales el sonido es un sonido bastante normal no se oye por ejemplo tan bien como por ejemplo se escucha con mi iPhone que también es estereofónico y que por ejemplo el sonido sí que tiene más cuerpo este smartphone tiene un sonido normal pero le falta más cuerpo, más graves no sé si por el tipo de construcción porque tiene un altavoz más sencillo pero bueno, se escucha bastante fuerte el sonido no es malo pero tampoco es el smartphone con mejor sonido por ejemplo entre sus altavoces Paul Van Damme, un amigo de aquí del pueblo me dice que menudo ladrillazo que espera las pruebas de vídeo bueno, pues las tienes en la sección de pruebas de vídeo bueno, pues ahora vamos al apartado comunidad donde tengo alguna pregunta también sobre este smartphone y vamos a ver qué nos dice la gente La Mera Mera nos pregunta ¿qué modos de cámara tiene este smartphone? bueno, pues tiene pues modo normal tiene modo HDR en fotografía y tiene un modo IA que es como una inteligencia artificial realmente este modo lo he probado por el día y por la noche por la noche sí que consigue coger más iluminación pero personalmente no me gusta porque hace un efecto demasiado artificial y el modo HDR pues sí ayuda a compensar un poco lo que es la iluminación también tenemos efecto desenfoque tanto en la cámara delantera como en la trasera y podemos grabar vídeo a 1080-30 fotogramas a 1080-60 fotogramas y a 4K y a 4K pero estos dos últimos modos no tienen estabilización Kinko nos pregunta también Kinko nos pregunta también si podría hacer un test de cámaras comparando diferentes móviles la verdad es que solo utilizo un móvil cada vez cuando pruebo uno para conseguir otro tengo que hacerme del otro y entonces me es imposible compararlo intentaré hacer un vídeo juntando algunos vídeos con otros terminales a ver si así pues a lo mejor te sirve esa comparación pero ya te digo tengo que utilizar un solo móvil y no tengo otro en ese mismo momento para poder compararlo más adelante si consigo que me cedan más productos y ponerlos a tener más tiempo pues puede que sí que lo consiga hacer más de acuerdo pues esas han sido las preguntas que me habéis hecho y ahora voy a comentaros un poco que me ha parecido a mí este smartphone pues cuenta con radio FM algo que a mucha gente nos gusta pero no contamos con NFC si queréis pagar en algún supermercado pues tendrías que poner una pegatina de estas que tienen NFC o utilizar un smartphone que sí que lo tenga el rendimiento de este smartphone realmente me ha gustado mucho lleva un Snapdragon 636 con 4 GB de RAM y la verdad que ninguna aplicación me ha dado ningún problema todo ha fluido muy bien lo que es mi Wii 10.2 está muy bien optimizado y el terminal pues la verdad rinde muy bien incluso como habéis visto en los juegos incluso en juegos que en otros teléfonos no han funcionado bien en este sí que han funcionado casualmente bien así que el rendimiento muy bien muy bien y creo que para la persona con un uso medio incluso un poco más avanzado le puede ser muy útil la Wi-Fi la Wi-Fi bastante bien aunque en mi casa cuando por ejemplo me lo llevo al cuarto baño cuando me ducho para escuchar radio pues tengo que utilizar el repetidor que tengo en otra habitación porque el de la salita no me llega en algunos teléfonos sí que me llega pero en este se queda un poco corto pero tampoco es que sea nada exagerado cámaras la verdad que en grabación 1080-30 fotogramas tiene estabilización por el día está bastante bien por la noche se nota movimiento con la cámara delantera grabando 1080-30 por el día tiene mucho movimiento y ya por la noche hay mucho desenfoque puede grabar a 1080-60 sin estabilización y a 4K sin estabilización y los resultados pues son normales bastante normales en fotografía por el día bastante bien y por la noche dependiendo de la situación pues puede ser que necesites un smartphone que recoja más iluminación de hecho podéis ver fotografías tomadas con este smartphone en mi Instagram arroba geekstelevisión la batería batería ya habéis visto en la parte de la comunidad la fotografía que puse una auténtica barbaridad tienes para pasar dos días incluso que aún haciendo un uso muy fuerte quien lo utilice muy poco yo creo que puede llegar la semana sin problemas la verdad muy bien es uno de los factores que más me gustan de este smartphone en juegos pues ya habéis visto la prueba de rendimiento en juegos ha rendido bastante bien en todos he jugado sin problemas y tenéis el vídeo donde podéis ver mejor ese apartado la verdad que la pantalla ayuda mucho porque es una pantalla muy grande y la verdad en ese aspecto da gusto jugar tiene LED de notificaciones aquí arriba en esta zona la verdad que va bastante bien es un color blanco aunque es un poco pequeñito pero sí, se llega a distinguir bien creo que no se le puede cambiar los colores pero bueno, para mí personalmente me da igual tiene sensor de huellas dactilares aquí detrás muy rápido la verdad funciona muy bien es muy muy rápido muy fluido incluso con los ojos un poco sucios funciona pero no tiene reconocimiento facial o por lo menos esta versión no lo tiene activado no sé si a lo mejor por el tiempo con alguna actualización sí que se llegase a activar pero de momento no tenemos se puede ver perfectamente con gajas polarizadas tanto en vertical como en horizontal eso sí, si lo pones en vertical pues pierde algo de brillo en horizontal sí que tiene más brillo pero realmente se puede llegar a distinguir sin ningún problema la carga pues tenemos un cargador de 5 voltios y 2 amperios creo y la carga dura desde un 0% a un 100% unas dos horas y media es algo bastante lento sobre todo en la parte final pero 0% a un 30% que es bastante pues en unos 25 minutos aproximadamente lo tienes bueno pues no sé si me he dejado algo más si queréis lo comentáis aquí abajo en la zona de comentarios y os lo contestaré lo más rápido posible por otra parte cambiando de tema si queréis podemos crear una sección pues respondiendo preguntas como estoy haciendo ahora pero un tipo más random pues referido en lo que sea tecnología ya no solo con smartphones si tenéis alguna duda pues os la puedo responder en un vídeo por ejemplo que haríamos pues por ejemplo en fines de semana también si queréis hacer alguna pregunta personal pues tampoco hay ningún problema la dejáis y si veo que se puede contestar pues evidentemente la responderé bueno pues como siempre espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis darle me gusta suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!